La alcaldesa de Guayaquil, Sintia Viteri, arremetió en contra de las medidas tomadas por el gobierno central para reducir los índices de delincuentes en el país. Viteri aseguró que el presidente Lazo está caminando a ciegas en medio de tanta violencia. Yo escuché al presidente de la república hablar sobre materia de seguridad Guayaquil y sus autoridades, sus autoridades seccionales. Lamento verlo bastante desorientado y con políticas difusas. El presidente Lazo está caminando a ciegas y a tientas en un país plagado de violencia, donde a diario, en este momento, este año, matan alrededor de 10 personas por día. Las mujeres no salen por miedo a ser violadas y luego asesinadas. La gente, hombres, mujeres y niños, no salen por miedo a ser asaltados. Sin embargo, aquí se pretende jugar al ping-pong con la vida de la gente. Esto no es un juego de pelotitas. Mientras unos tiran pelotitas, otros tiran balto. Y acaban con la vida de la gente. Guayaquil, de 221 ciudades hay una. En 221, una. Que ha dado todo para apoyar a la Policía Nacional.